Tan solo al mencionar tu nombre Se llena de tu luz la más oscura noche El mar en tempestad vuelve a la calma Y aún en el dolor se puede estar alegre Con solo mencionar tu nombre Se llena de dulzor el fruto más amargo La tierra en sequedad produce agua Y el árbol que cayó de nuevo reverdece Es que en tu nombre Jesús Yo sé que hay espíritu Es que en tu nombre Jesús Mi fe se agranda, muevo montaña La vida de la has dado tú Es que en tu nombre Jesús Mi fe se agranda, muevo montaña La vida de la has dado tú Tan solo al mencionar tu nombre No existe para mí Ni tiempo ni distancia Lo que difícil es Lo que difícil es Se hace más fácil Y aún en la escasez Recibo en abundancia Es que en tu nombre Jesús Yo sé que hay espíritu Es que en tu nombre Jesús Mi fe se agranda, muevo montaña Mi fe se agranda, muevo montaña La vida de la has dado tú La vida de la has dado tú La vida de la has dado tú Gracias por ver el video.